Y amarada de petate, eso fuiste en mi vida Por tan solo recordarte, traigo la mecha prendida En mi alma está tu nombre, en mi mente tu retrato Me tuviste como otro hombre, pero va a pasar un rato Hoy con la mecha prendida Así la quisiste dejar Tu amor la dejó encendida ¿Quién me la quiere apagar? Ay amor que poco aguante Poco tiempo fuiste mía Y amarada de petate, te quemaste en un día Tomaste la iniciativa, quitándole llamo al fuego Mi amor se fue de tu vida Jamás lo tendrás de nuevo Hoy con la mecha prendida Así la quisiste dejar Tu amor la dejó en sentido ¿Quién me la quiere apagar? Muchas gracias, muchas gracias por su preferencia No olvides suscribirte a mi canal para recibir más notificaciones Muchas gracias, te lo agradezco de corazón